Continuamos en diálogo junto a la apicultora Alberto Gómez y en este caso para conocer su experiencia en la producción de miel de colza y cuál es el mercado que tiene justamente este tipo de miel. Tuvimos que afinar hace ya 3 o 4 años que estamos llevando ahí a los campos de Alonso. Bueno, vamos logrando experiencia porque no hay mucha experiencia en Argentina. Había una experiencia en Canadá, pero en Canadá es muy distinta la floración nuestra. Pero no, la verdad que bien, para producción de núcleos es muy interesante. Se pueden llegar a hacer uno o dos núcleos por colmena. Lo que sí necesitamos es tener reinas buenas porque la reina pone mucha cantidad de huevos en esa... porque hay una entrada de polen muy violenta, mucha entrada de polen y eso hace que la colmena se desarrolle, que necesite por ahí jarabe porque empieza a florecer en agosto. Y bueno, pero hacemos no posible porque hacemos núcleos tempranos, los cuales después le podemos cosechar miel. Y este año, gracias a Dios, pudimos recolectar, cosechar casi 10 kilos de miel de las colmenas que teníamos ahí. Y es una miel de sabor muy particular, de un color bastante claro. Y bueno, que nosotros con la cooperativa de Colsa estamos vendiendo a Japón y justamente el principal importador de Japón dijo que era la reina de las mieles, la miel de Colsa. Así que bueno, si este año siguen sembrando, sé que hay gente interesada en la zona de Videra fundamentalmente de ampliar la zona de siembra de Colsa, así que bueno, vamos a participar. Y sí, mandamos las muestras a Japón y los tambores, los pocos tambores que pudimos sacar también se fueron para nuestro cliente de Japón. ¿Hubo algún precio diferencial? Digo, ya que justamente consideran que es una miel de tanta calidad. Sí, realmente Japón siempre tiene, Japón lleva mieles fundamentalmente claras. Hasta el año pasado nos llevaban hasta 15 milímetros de color y ahora logramos levantarlo hasta 35 porque en la zona nuestra no hay. Pero sí, fue una miel que tuvo un precio de 28 pesos el kilogramo, así que Japón siempre paga más. Es un mercado difícil, pero bueno, hace 15 años que venimos trabajando con ello y bueno, ya se logró una confianza. Los primeros 5 años no pudimos venderle, eran muestras y muestras, pero bueno, a partir de ahí gracias a Dios hemos tenido una fidelidad tanto parte de ello como parte nuestra y realmente un mercado que una vez que se logra, si uno hace las cosas bien no se pierde. Estamos vendiendo miel con comercio justo y hemos logrado ubicar el 50% prácticamente de nuestras mieles con un precio entre 25 y 28 pesos. Que por eso yo insisto siempre cuando hablo con vos y bueno, vos también insistís en que los productores se unan, se juntan en asociaciones, se junten en asociaciones cooperativas porque así podemos hacer más fuerza y lograr mejores precios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!